Música Julio Salazar originario de Jutiapa inició hace 12 años un proyecto que podría salvar la vida de miles de guatemaltecos. Una noche mientras dormía, una fuga de gas casi lo sumerge a él y a su familia en un sueño profundo del cual la mayoría no despierta. Pero gracias a una entrada de aire que había cerca del cilindro de gas, hoy nos cuenta su historia y cómo fueron los primeros pasos al crear EconoGas, un dispositivo de seguridad para evitar fugas. Yo dije tengo que hacer algo para evitar esto, entonces traté de presionar la válvula y vi que se formó un sello. Y yo dije aquí está fácil la cosa y primero usted puede ponerle una lámina, así presionándola y se eliminó el problema, pero no se miraba muy bien, entonces yo traté de mejorarlo. Hacerlo un aparato práctico para el ama de casa era su fin y así fue como después de cuatro prototipos llegó a este final, que después de varios años de prueba mandó a reproducir a Japón para empezar a comercializarlo. He tratado durante todos los años de buscar un socio, un inversionista para ver si lograbanos llevar a cabo este, el propósito de que en todos los lugares guatemaltecos exista el aparatito este. Es un invento chapín que ya está ganando terreno en Chiquimulía, Cobán y Quetzaltenán. En este taller es donde Julio ha realizado aproximadamente unos 12 inventos y el más reciente el EconoGas, un invento reconocido por el Ministerio de Energía y Minas, quien actualmente le está ayudando con la certificación. Y todo esto para que los guatemaltecos tengan la confianza de utilizar este nuevo invento en sus casas. Además, también recibió un reconocimiento por parte del Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación por su aporte al desarrollo del país. Definitivamente el arduo trabajo y la perseverancia es lo que hacen de Julio, un guatemalteco ejemplar. En el aparatito, o sea, lo que hace es esto. Si usted puede ver los, por ejemplo, este es el cilindro de gases. Esta es la válvula que va conectada al cilindro. Y el regulador y, digamos, la manguera que va para la estufa. Pero por esto mismo es que existen las fugas, porque no hay un sello. Entonces lo que hace el aparatito es sencillo, porque sirve como... Ese es todo lo que hace. Todo lo que provoca es un sello hermético. Este invento se puede adaptar a las tres válvulas distintas de cilindros que existen en el mercado guatemalteco. La principal razón por la cual creó Julio este dispositivo es para evitar accidentes que a diario se dan en los hogares, así como el de economizar. Si su cilindro le va a rendir de 20 a 25 días más, ese es un factor muy importante en la economía. La otra razón es que el gas ya cuando se sale del cilindro, o sea, se contamina el medio ambiente y las personas lo absorben. Y eso le va a evitar también contaminación del ambiente. Son tres puntos en los cuales está enfocado el aparatito. Santa Claus decidió dejar por un momento su trineo y así desafiar las aguas del mar en una tabla de surf. El surfista Federico Pichinaglia tomó su traje de santa y caracterizado como uno de los personajes principales de esta temporada, tomó su tabla de surf para enfrentarse a las olas de las costas de Levanto, cerca de la Especial Norte de Italia. Con el apoyo de un remo, Pichinaglia recorrió varios metros sobre el mar y fue grabado por miembros de su equipo, quienes lo acompañaron en este recorrido. Nos vamos a la pausa y en un momento regresamos para compartir más aquí en Sin Reservas. Y al cierre la dramática y conmovedora historia de un perro que vivía en el abandono y estaba al borde de la muerte. Un día fue rescatado por verdaderos ángeles y hoy le han dado una nueva vida totalmente recuperado. Ya de vuelta aquí en Sin Reservas y vamos a darnos el gusto de compartir lo siguiente con usted. Rupert es un perro que padecía parálisis y parecía destinado al sacrificio prematuro, pero su camino atravesó extraños e incomprendidos senderos que hoy le han dado una nueva oportunidad de vivir. El es Rupert, un perro callejero que padecía de una grave enfermedad que le había dejado inmovilizado todo el cuerpo. Se arrastraba y sufría porque no podía mantenerse de pie. Rupert es un perro que vino rescatado por una organización llamada People Saving Animals. Él vino en un muy mal estado, con una cuadraplegia, o sea, paralizado de sus cuatro miembros. Por ser un perro de la calle, Rupert no contaba con un historial médico, lo que impedía saber el tiempo que tenía de estar con este problema. Médicos veterinarios lo acogieron y decidieron brindar el tratamiento para devolverle la movilidad a sus patas. Empezamos a darnos cuenta de que el perro padecía una enfermedad del sistema nervioso central. Esta dolencia no le permitía tener una comunicación entre el cerebro y el cuerpo, lo que generaba una incapacidad para coordinar sus movimientos. En el caso específico de Rupert, se hizo un examen general de sangre para ver su estado y luego se procedió a una punción del líquido cefalorraquídeo, donde se evalúa la muestra y se ven las células que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo y eventualmente la presencia de algunos microorganismos que pudiesen estar afectando. Para que su recuperación fuera más rápida, le realizaron movilizaciones pasivas en cada articulación, ejercicios activos, mediante toallas y cintas para ayudar a los cambios de posición y poner a Rupert de pie, así como masajes para tratar los puntos de dolor y relajar sus patas. Establecido ya el diagnóstico, nuestro plan de acción fue hacer la terapia farmacológica y la fisioterapia, que en este caso de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central deben de ir de la mano. Es aquí donde nosotros entonces evaluamos qué tipo de fármacos se van a utilizar con el paciente y un plan a largo plazo de fisioterapia. Poco a poco fue recuperando su movilidad y empezó a dar sus primeros pasos. Rupert es un perro con mucho espíritu, es un perro que siempre, siempre trató de seguir adelante, que nunca se dio por vencido y aunque el camino fue largo, pues su recuperación gradual lo llevó al día de hoy a una vida normal. Ahora Rupert está completamente sano y con una nueva vida gracias a estos médicos veterinarios que fueron sus ángeles en este proceso, que duró 172 días. Para nosotros como equipo pues es muy satisfactorio ya que nos une, nos pone a prueba y pues nos hace empezar a vivir el sueño de traer la medicina del más alto nivel a la vida. La parálisis puede ser reversible o permanente, aparece de manera repentina o gradual también, afecta a las extremidades o a la cara y por eso es importante identificar a tiempo las causas que lo provocaron para estudiar si las condiciones existentes permitirían recuperar su movilidad y determinar el mejor tratamiento para su mascota. Bueno con esto finalizamos, gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Cien Reservas, para nosotros siempre es un gusto compartir con ustedes, que descanse, pase feliz. ¡Gracias!